Un repaso en cómo será el orden de los partidos del Real Madrid, que intentará pelear por revalidar los títulos que consiguió la temporada pasada a las órdenes de Zinedine Zidane. Por ahora, el equipo de Zidane está muy lejos en la Liga y en el segundo lugar en la Champions League. En ese mes, el equipo de Zidane tendrá un calendario no del todo exigente y debería aprovechar para sacar la mayor cantidad de puntos. El conjunto de Zidane no tendrá rivales ante equipos grandes, aunque por esta altura ya empezará a tener compromisos en la Champions League, por lo que es posible que el entrenador francés empiece a rotar. Fecha ahora Partidos y resultados Competición 1 de abril de 2018 Las Palmas, Real Madrid La Liga 8 de abril de 2018 Real Madrid Atlético La Liga 15 de abril de 2018 Málaga, Real Madrid La Liga 18 de abril de 2018 Real Madrid Athletic La Liga 22 de abril de 2018 Sevilla Real Madrid La Liga 29 de abril de 2018 Real Madrid Leganés La Liga fecha ahora Partidos y resultados Competición 6 de mayo de 2018 Barcelona, Real Madrid La Liga 13 de mayo de 2018 Real Madrid Celta La Liga 20 de mayo de 2018 Villarreal, Real Madrid La Liga Real Madrid La Liga 20 de abril de 2018 Real Madrid La Liga 20 de abril de 2018 Real Madrid La Liga 20 de abril de 2018 Real Madrid La Liga 20 de abril de 2018 Real Madrid La Liga 20 de abril de 2018